Raigard quizás no sea la mayor y más espectacular producción musical del género Space del maestro Michelle Vanderkew sin embargo es una de las más elocuentes cuando se trata de dualizar estilos dentro de una misma línea musical Space Raiders es la muestra de que se puede hacer más de lo que se piensa y de que se puede crear un universo dando un nuevo enfoque con enorme fuerza a la música High Energy en 1989 Space Raiders Space Raiders Space Raiders Space Raiders Space Raiders ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video